Las ventas son, hasta el momento, bastante flojas. Las cosas han aumentado mucho, la gente no tiene mucho poder adquisitivo, como todo. El pan como elemento primario para una familia, ¿ve que se resguarda un poco el gasto? Sí, sí, sí. A comparación del año pasado, mucho, mucho. Los insumos, por lo que ven, factura, hago muchas tortas, pasta flora, de todo un poco. ¿Se puede hablar de algún porcentaje en cuanto a lo que fue el año pasado? No, disminuyó el 100%, totalmente. ¿Y usted acá en su local tiene empleados? No, trabajamos en familia. ¿Se le complica un poco la situación? Sí, totalmente, sí. ¿Y cómo ve el bolsillo de la gente que viene a comprar, digamos? ¿Compra lo necesario? Comprar lo justo y menos de lo justo. ¿En ese caso usted da fiado? Sí, tengo una lista larga, larga. ¿Y se complica para cobrar? Y lógico, porque los proveedores, los que me traen la mercadería, cobran al contrado. Y a veces se me complica. Tengo que sacar de otro lado para pagar ahí. Harina aumentó, la repostería aumentó cualquier cantidad, los chocolates, lo que... Todo lo que sea repostería aumentó un 100%. Yo opino que la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, los impuestos también aumentaron. Y vos con eso tenés que estar al día porque si no te la cortan. Así que, bueno, la gente se mide para poder pagar la luz, porque es mucho los impuestos. Son muchos, muchos, muchos. Yo pago mucho impuesto. Acá pago mil y pico pesos de impuesto. Acá. En comunales, ¿eh? Aremos. Después están los seguros, la luz, el gas. Y dale que va. ¿Usted tuvo que aumentar lo que son sus productos? Y lo aumenté muy poquito. A lo que debería, muy poquito. Trata de también colaborar en eso, en cuanto a la comida. Lo que pasa que yo soy una persona muy colaboradora de las escuelas, de las instituciones. Y, bueno, por ahí a uno se le hace un poquito más difícil. Pero, bueno, colaborar, siempre colaboro con todas las instituciones. Esperemos que mejore. ¿Tiene esperanza de que va a mejorar? No. No. Yo no soy partidaria de este gobierno. Para nada. Ni de Cristina, ni de ninguno. Pero no soy partidaria de este gobierno. Está haciendo las cosas medio mal. Para la clase obrera. Para mí, quiere eliminar la clase obrera que quede. Los pobres, pobres y los altos, altos. Esa es mi idea, ¿eh? Ojo, no estoy en contra de nada. Pero, no, muchas gracias y muchos saludos a Gabo, a Pablito Marinelli y a Arturo Rosales, que son mis grandes amigos. Bueno, ¿estás en compañía? Sí, todo el día. Todo el día. Y a Claudia Brato también, ¿eh? Porque la escucha.